¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar unas deliciosas pizzetas a base de quinoa. No se las pueden perder. Para los ingredientes, recuerda que al final te dejo la lista con todas las especificaciones. La taza de quinoa la debemos dejar reposando una noche antes en agua. Al día siguiente la enjuagamos y ya está lista para usar. En un procesador vamos a agregar todos nuestros ingredientes de la masa y vamos a mezclar bien de forma que quede una mezcla uniforme y sin grumos. El chile que yo utilicé fue guajillo. Si quieres puedes omitirlo o utilizar el que más te gusta. Ahora en un refractario o charola para hornear vamos a agregar nuestra mezcla sobre estos delencerados. Vamos a extender muy bien de forma que quede uniforme y vamos a estorear con ajonjolí. Y a continuación vamos a hornear. Vamos a hornear por 30 minutos. Primero 15 de un lado y 15 del otro para que se dore bien por los dos lados. Después vamos a preparar nuestra salsa base para la pizza es de jitomate. Está deliciosa. Vamos a hacer una reducción del jitomate con los siguientes ingredientes. Ajo, orégano, sal, una pizca de azúcar de coco y albahaca fresca. Vamos a cocinar a fuego medio hasta que se haga una pastita. Y ahora sí, vamos a armar nuestra pizca. Yo utilicé queso derretible vegano, espinaca baby, salsa macho para darle un toquecito bien mexicano como siempre, nuestra salsa de tomate, aguacate y pimiento morrón verde. Después vamos a un par de colores para que le den más vida. Primero vamos a untar nuestra salsa de tomate sobre nuestro pan de quinoa. ¿Ya vieron? Está súper doradito. Y después vamos a agregar los ingredientes como más te gusten. Yo puse primero el queso, las espinacas, el pimiento morrón y el agua de carne. Después de esto puedes volver a hornear unos 5 minutos para que se deje el queso. Recuerda que puedes ocupar los ingredientes que quieras para armar tu pizza. En este yo usé solo pimientos, pero después hice otra y le puse champiñones y chile de árbol. Aquí te dejo la lista con todas las especificaciones. Cualquier duda no dudes en escribirme en la cajita de comentarios de abajo. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal puedes hacerlo. Y seguirme en las demás redes como Chanta Vegetal. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.